¡Vamos! 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 Esto es una noticia favorable que en verdad nos hay una fecha seca vez. Antes de que te acorde, fuera del comienzo, año pasado, fin de año pasado, nos comienza a entrar en el caso, nos comienza a partir con nuestro abogado. Y nos va a buscar todo lo que nos estudia matérico perfecto. Y nos está muy agradecido. Y después de entregar una petición una vez, el 17 de marzo y año aquí, en ambos los miros acaban con el orden de que basta el tiempo pasar. Pero aquí a paso ahora, ahora que nos hay una fecha para el 21 de octubre, entonces en el mismo momento, ayer, nos está en Corán, con el Ministro de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza, la señora Susy Camelia Reumer, a sacar noticias de en Corán, que en verdad fluiría los salos fuera del agua. Y me dice, me está sumamente, nos está sumamente contento, para sobre, por fin, por fin, un ministro alante, en el mismo momento, que no puede obligar un pueblo de tomar un producto via su agua. Y no puede obligar a la gente, porque se va a estar violando su derecha, y va a estar atrapando nuestro arreglo de Estado. Y también es algo que no puede. Entonces, me está contento. La persona que está un jurista también, un abogado, que es un hombre que está aquí con esta propia. Entonces, nos está quedando muy contento. El Botamira es parte política, está ganando correcto, ante el Botamira también, es parte de justicia, está ganando el mismo trayecto. Ahora, señor Duet, ¿es presiona aquí de ministro, y todo un caso de encorte? ¿Es necesario? O sea, sí, nosotros, de la Comisión Antifluorida, tenemos la oportunidad necesaria. Pero, ¿por qué, Ulrich? Esta oportunidad es importante para nosotros realizar que es algo que no nos da una decisión política, solo o más. Estamos cansados de la discusión, cada vez que un gobierno cambia, vamos a ver si te explica. ¿Cómo estás en lobo? Entonces, si hay gente cabezura, o estúpido, si te da adelante, vos no sabes, no solo te subes, no solo te vas. Antes, yo tengo un problema serio. Entonces, para evitar eso, para jamás y nunca, un loco, un burraché, o gente que tiene rabia arriba del pueblo aquí, me está llenando con un veneno. Entonces, para evitarse ahí, me dañe que no se me pierde un veredicto de corte. ¿Me qué decisión? Sí, esto dañe que para toda la gente caba. Pero bueno, nosotros somos pasadores de varios gobiernos caba, ¿no? Sí. Nosotros somos promesos con nuestra propia cinta con Andrés. Esto es un camino largo. Entonces, ahora, nos vamos a ver, porque hay un veredicto de instancia suprema. ¿Y la expresión del ministro, ¿es formal, es oficial para vosotros? Para nosotros, es más de eso. ¿Eso es oficial para vosotros? Conociendo el ministro aquí, en manera con el ajá, si tú urso, cosas no, correcto, fuerte, estabil, me confía. Me confía, ciegamente, me confía, que no, me confía, otro. Pasó, de mi vida, lo que me está haciendo, me sigue paso a paso, lo que está pasando, de insalubridad. Pasó, el pueblo que ha sufrido demasiado, ante innecesario, hay cosas que me hacen stop. Entonces, me está fijando, todo lo que está pasando, arriba, terreno de insalubridad. Último tiempo, mi vida, me era más tranquilo. Pasó, me tiene que parar, que costan, que es necesario, te voy a detener, te voy a detener, correctamente. Nada más, de fringes políticas, para sobre, para el deal, no, 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 no tiene nada, de decir aquí, que el ministro, ahora aquí. Pero, no obstante, lo que el señor Doveto dice aquí, tiene percepción, tiene sentimiento, que tiene un conflicto, entre la Comisión Antiflorida, aquí, con el ministro, ¿verdad? De en pasado, sí. De en pasado, seguro, seguro. ¿Con el ministro aquí? No, no, con el ministro, de en pasado, y el ministro, el ministro, el presidente, de en pasado, un drama, un drama, porque, cuando se siente delante, un par de gente, como una agenda, así no, un escuro. Y una arrogancia, también, ¿no? Estás, con el ministro, con el ministro, con el señor, que me dice, si no te entituló, no te imagino, siquiera. Entonces, ¿es arrogancia? Sí, ¿es arrogancia? A mí, ¿es arrogancia? A mí, ¿es arrogancia? A mí, ¿es arrogancia? No, no, nada, no, nada, ¿sí? Papiaco, un hombre, bobo ahora, papiaco, bobo. Entonces, no siempre, estaba en un clase, siempre, con el gabinete, y, no recuerdo ni el nombre de el ministro, presidente, pero sobre, me traía a gente, que tenía, así, tanto, rabiaría del pueblo aquí, para sobre, no sabía que no está haciendo falta, no sabía que no está correcto, entonces, todavía está así, todavía está bien, con argumentos, que es ridículo, para sobre, la discusión, nunca no se trata si fluida está buena o malo, nunca, la discusión se trata de cómo se violó la ley, entonces, eso no se mira, hasta el último, en marzo, april, no se mira, que un parlamentario, que me está respetando, a la opción, a la bien delante, a la misma, bueno, se cambia de repente, sino, para sobre, que hay un plan, de orden, y una fluida, y, entonces, se repara, con otro, parlamentario, se acuerda, y, sí, verdad, no se pasa, Y ahora hay que reparar es la estupidez de gente que conoce aquí con Antapapia. Pero no existe un flujo de tierra. No existe. Lo que ha pasado en que hay un ley de agua en la ley de 73, y no hay un flujo de hincas y veneno flujo adecuado. Y ahora hay que ver con la justicia, hay un flujo de hincas y veneno de agua que bebe de gente sin que no sea. Entonces, se estudia en materia de manera de estar. Entonces no viene y grita con un lanzo de orden, pero no tiene. Y a Antapapia Cosman está. Entonces, otra vez, no se sigue ciegamente, pero se dice, hey, la GAMIWAC es el lanzo de orden. Y ahora hay que ver si es correcto y es una mentira. Y ahora hay que ver si es correcto. Y ahora hay que ver si es correcto. Y ahora hay que ver si es correcto. No. Y ahora hay que ver si es correcto. Y ahora hay que ver si es correcto. dice sobre un grupo está ganando pastas en con él. Nosotros, en la orden de 1973, el sacamiento de florida para el agua, que es una señora también, ¿es un proceso de que se está en el saco? Sí, el profesor Dr. Molenburg, de Holanda, es un hombre que ha estado en el terreno de Reino. Sí. De Reino. Sí. A Bisa está más fácil, antes de ver el profesor Paul Cohn es mundialmente conocido en el terreno de florida, a Bisa está nada otro que tres escritos será. Sí. Este costaba más o menos tres escritos, no más. Ahora vamos a punto de ver si es así fácil, de cómo tiene así tanta mentira, de cómo un inspector de salubridad está así en la mesa, con otro ministro, me quiero usar la palabra, pero no está correcto, payaso, no, no, no. Pero no, no, pero Always lo está glorioso, el inspector, está así, es un huracón y, además, el ministro del otro ministro hace cierrchones y en laAD libre, only hace Nodriguel, más activa, todos se están ree mystical, tienen la azista, desde hoy ¿Puedo obtener la conclusión? Sí. ¿Puedo decirlo? Más malo es pueblo aquí. Más malo es pueblo aquí. Más malo es pueblo aquí. Más provecho es de cierto grupo. Entonces, yo no tengo nada. Pero en el día de hoy, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. Entonces, mi familia, mi familia, mi mamá. Entonces, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. Si, ¿me sentí malo? Sí, sí. Entonces, no puedo comprar otra vez. Y no puedo hacer pech. No, no puedo. Me puse. Mi mister. Me tenía obligación. Como gente. Entonces, formando parte del pueblo, aquí. Me tenía obligación. De papia y verdad con mi pueblo. Entonces, si me no puse ahí. Me hice, no voy a quitar. Bueno, por ganar gente. Bueno, por trece brujón. Por ejemplo, en el momento en que voy a mesa, estoy con mi papilla de... Sí, no sé bien con los expertos. Me no te interesa como experto. Explicame de cómo vio la ley. Me no te interesa como hacer clic. No me interesa como el profesor. Pasó el día más bien con el profesor más grande del mundo. Cuando nos apaga, cuando nos sin, nunca nos pide a ninguna gente del pueblo para ayudarnos. Pero un grupo de gente, este último aquí, un grupo de gente voluntaria que nos apaga. Pasó el día de hoy. Sí, nos estudia en materia. Nos apaga con el Dr. Paul Connett. Después, cuando nos apaga con el gobierno de Tampaya, nos apaga la puerta para nosotros. Nos apaga el doctor, profesionales. No, entonces, no nos apaga con el profesor. Antes, nos acabe con el Dr. Paul Connett, donde hay gente experta en la Florida, que es muy reconocida mundialmente. Antes, nos dice que no nos apaga el doctor, no nos apaga el profesional. pero nos interesa un profesional, un doctor, un profesor. Entonces, vamos a discutir abiertamente, en público, la que tu rende por 2 meses, entonces nos hace una invitación a tu gobernante de la temporada. Una palabra que en el último tiempo, Agatha, no puede usar el señor Dovete y la señora delirata, corrupción. ¿Puedo decir que tu reasunto de Florida aquí, que tiene un renda que su saco está ganando? No se nota que eres ahí. No, no se nota que eres ahí. No se nota que eres ahí. No se nota que eres ahí. Pero es algo importante más. Para que no, para que me defa la gente. No se nota que eres ahí. No se nota que eres de Florida aquí, es muy bueno para la gente de la gente. Es muy bueno. Pero también hay otro pensamiento de la temporada ahí. Entonces, quien está con la mira y de un business, me está aplaudiendo, me dice, oye, es muy bueno para sobre la mira y cosas que me pasa en el negocio. Entonces, voy a poner libre. También, no se nota que eres más importante. Lo que es importante, ¿sabes? Es lo que está pasando mundialmente. Entonces, ahora, en el 23 de junio de 1973, la Suprema Dicta de la sentencia del Reino Holandés, la Rúbita está estábada con él. El Boneiro está estábada con Florida. Sin parte está estábada con él. ¿Sabes? Si tú sabes, dime. No, no, es como si hubo différents de Olanda te prohibì ustaba kits podcast. Centro tiene información hors de la Universidad de Harvard. Entonces, sé que hay buena idea. Hay muchas investigaciones con Florida a afectar ese libre de muchos. Entonces aquí no, no está bien sabiendo que nos tiene que conocer mucho. La naturaleza de la American Dental Association, que no tiene más de que tiene fluorida de agua para beber. Y que no sabe si no, que nos tiene que conocer el bebé. Y como usted dice, el día 21 es el caso aquí, pero qué específicamente usted debe exigir de este caso aquí? Solamente para el bebé que la aplicación de fluorida está correcta para el pueblo aquí, o que el bebé que el bebé no está correcto en el Estocolmo. Si el bebé que el bebé es bueno para nuestro pueblo, el bebé también, el Reino Holandés no tiene razón. El Corte Supremo no tiene razón. En teoría no está bien más alto. En teoría no llega de El Corte Supremo, y entonces el Corte Supremo dice que no tiene falta de falta de stoppen en Holanda, Sint-Martin, Sint-Estaartes y Aruba. En teoría, yo creo que es el inspector, yo creo que es el director de dos ministros y presidentes, yo creo que es el director de los consejeros. La autoría no está cabrón en la palabra de este país pero si es bueno para el pueblo aquí, este derecho para el pueblo aquí, pero mi palabra no de la cara, me lo perdonan, sin duda, para sobre mi nota de posiciones para seguir con una rabia, para sobre si no ayuda a mi vida. Lo cual me estoy contento con eso, que cambio ante la camina, ante el pueblo aquí, gracias a un ministro de Salubridad, Medio Ambiente y Naturaleza, que nos tengo ahora aquí. La que me menciona su nombre, para sobre tener mucho respeto de mí, señora ministra Susi Camelia Römer, con mucho respeto, gracias a la gente que te dice que no está correcto lo que está haciendo con el pueblo. Anteo, me estoy contento. En comisión, señor Dovet, junto con señora también, hay una trayectoria bastante larga, de manera que vos viste inicialmente, más de cinco años, algo así. Sí. Ahora que con el caso, te viene, ¿vos estás rabiando? No. No, porque no estoy contento. Sí. No, no estoy contento. ¿Vos estás rabiando? Rabiando y desilusión. Sí. Es un desilusión. Sí. Es que vos querés siempre un gobierno de Tahuac, y yo, para su pueblo, entonces ahora voy a realizar con noticina. Que tipo de caso es el caso que me sirviera? Me sirviera. O señor Dovet está... No, has visto confiar con... Ya, en que le prácticamente me sale el resultado, acaba. Sí, no sale el resultado, acaba. Paso haber aceptado, tiene un jurisprudente en la Holanda, de corte supremo. Entonces, mami sacaba, lo está muy extraño, que me es un corte supremo, lo voy a contar su mes. Sí. Entonces, nos tiene tu confianza, pero es cosa que nos tiene tu confianza con el pueblo que lo voy a salvar, tanto que la justicia también prevalece. Esa es la cosa más importante. Y no llamamos a mi Danki, no llamamos a mi Comisión Danki, ni un de nosotros. Paso habernos, estaba de saco, no se hacía, paso haber un deber de nosotros. Entonces, junto con los turnos, no se llama Danki, nos lo llama Danki en el pueblo. Paso haber, no queda tranquilo, no queda de lucha, pero no queda tranquilo. Esa es la cosa más difícil, para tener gente tranquilo, guarda, guarda, guarda. ¿Tiene gente que te arrabias? Sí, sí. O, no tiene carta, no tiene caso de mayor, no tiene caso de mayor, no tiene llora, lo que pasa con ellos, no tiene gente que está buen latino, que tiene un versículo de Colombia, el versículo de Holanda, que es aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Tiene documentos de la Nostina? No tiene. O sea, tiene pruebas, tiene pruebas, tiene que indicar que la sustancia aquí, está aquí, absolutamente no está bien para ellos. Sí, mundialmente. ¿Tiene que darme Nostina? Florideira tiene una sustancia, una de las sustancias más corrosivas que tiene. Entonces, ahora aquí tiene que darle agua. La curva está 70% de agua, la urgena está 80% de agua. Entonces, la rinca, la curva con un producto que está highly corrosivo, que está reaccionando con tus cosas. Cuando un viaje con nuestro Papi arriba, arriba y en este asunto de Florida, aquí me vuelve, esta vuelve, esta vuelve, pasa de mi cabeza constantemente, talante, mi preocupación también, nuestra tabata, en el último tiempo que me atendía, sino tanto más, propagandar nos agua como un gemelio en el mundo. Me quiero decir una cosa grande, una letra, esta nota, mió, pero esta es pió, que es veneno con nosotros en cada día. Ahora no sé qué, porque quiere que nosotros portamos la ropa orgullosa, que en verdad nos tiene la mejor agua en el mundo. Pero si hay un proceso que está tomando lugar en el agua electrónica, me sabe decir, ya, nos habéis diferente, ya, y no sé cómo tener el proceso. Y si, está, correcto. Se no te trajo rope duro, si no te trajo. No te trajo rope duro. Mi me acer� a ti. Cuando me meto el tiempo como si, estaba en el agua electrónica, pero en la gerencia de agua electrónica. No tratamos correctamente, y siempre nos quedamos en una situación correcta. Nunca me no arreparé con la propia mala de ame o de nuestro grupo. No siempre nos quedamos correctas. La persona no está actuando según la ley, pero no tiene la responsabilidad. Ahora nos quedamos en un saco y cosas no están buenas. Nuestro acto también, no pienso en el caso aquí, está poniendo en cuenta que está contra el gobierno, pero no es mi certeza, contra el gobierno, instancia de gobierno. Entonces, sobre el agua eléctrica cae en el gobierno. También contra la acción del gobierno. Entonces, contra el aparato, contra un cosa que no está haciendo. Y el veredicto, lo que nos ha anticipado, para llevar el libro, lo que está haciendo, si no tenemos muchas razones, no tenemos que saber qué. Ahora, con el cine, ¿quién ha ganado? El pueblo. Nosotros ha ganado. Sí. 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 Pero también cambiado de comisión antifluorida y lo miramos para el pueblo, para la salud del pueblo. Pero también tenemos que reparar con el ministro, con la prevención, con la salud, con la salud. Entonces, por fin, lo miramos, y lo miramos, y lo miramos. Ahora, me decimos, ahora que, para que me saque mi conclusión, ahora que el caso aquí pasa, lo que me dice el veredicto, lógicamente, en favor de vosotros, en favor del pueblo, ¿es significado con la comisión antifluorida que se trabajaba? No. Yo no sé comenzar otra cosa, no. Un desastre de la isla aquí. No sé lo comenzar que sí, no. Sí, bolso. ¿Tiene más cosas que hay que planear? Sí, sí. Tiene más cosas que hay que hacer en el pasado, pero, pero, me decimos, ¿no? ¿Tiene mucho confianza en el que por fin nos está ganando el camino correcto? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está malo? ¿Por qué nos va a cambiar? Entonces, estoy contento de que el pueblo de la salud, de la salud, de la naturaleza, medio ambiente y de la naturaleza, está en la misma dirección. Sí. Tiene más la concientización del pueblo también sobre la salud. Sí. Entonces, vamos a reparar con ellos, de la naturaleza más, de la naturaleza más, de la naturaleza más, de la naturaleza más. Sí. Entonces, no estaría muy buen camino. Me agradezco por estar con tu conocimiento, señora Sueli Lira, y también el señor Rudolf de Weth a ver de Coffee Noticias. Gracias. Gracias. El evidente que está aquí en el final de nuestra edición de Coffee Noticias, para Eja Whips, aquí. Me invitamos vosotros para quedar en sintonía, porque tienen buena programación, que dice que también hay que ver de la nueva edición de Coffee Noticias, que no tenemos en suerte, pero también tenemos la siguiente bulletin. Y entonces, nos vamos a hacer parte informativa aquí con la Escola, la de la Show de Noticias con Howard Suárez. Cuando se les responda a su familia, ya que hay un tránsito de la noticia, ya que hay gente que lo hizo. Es un poco de trabajo para nosotros. Hasta la serie de horas. Es un poco de agua. Si, no tienes la viña, no tienes pierna. Eh... No, para la piscina, se lo dispone a ser bien. Para la casa, ya que está mostrando mucho de agua. si parte para afuera aquí cerca de nosotros en la serie de horas, bueno, final de edición aquí de Coffee Noticias mañana nos estamos back, un dulce día todo el día, todo el día es bueno, chao ¡Gracias! ¡Gracias!